hola amigos soy libardo gonzález hoy veremos el tema en guitarra puntera titulado compae eliodoro tono re mayor en versión guillermo buitrabo mucha atención los invito a participar de nuestros cursos de acordeón ballenato norteño requinto carranquero y guitarra puntera en bogotá y tuna los invito también a suscribirse a mi canal y a visitar mis páginas web informes al 3 15 8 83 14 09